Este día, Rafael González Mer, el organizador del campeonato de off-road en Oaxaca, dio a conocer la quinta fecha, la cual está dentro del bloque deportivo Lunes del Cerro. Es el gran premio de la Gelsa, gracias al apoyo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, porque con este apoyo los pilotos no van a pagar inscripción, tenemos pensado que lleguen 20 pilotos en cuatro categorías diferentes, la femenil, la open class, la categoría Volkswagen 1600, la categoría prototipos, invitamos a los del Club Maverick y también invitamos a los del Club Jeeps Tanques, que van a estar presentes ahí haciendo algunas acrobases. Bueno, es la pista de los Alebrijes, ya han tenido varias competencias ahí, platícanos un poco de esta pista. Bueno, esta pista mide aproximadamente 1400 metros, es una recta larga principal, hay varias curvas y varios puentes, ahorita se hizo un puente, entonces vamos a hacer una nueva etapa de la pista, van a dar dos hits de siete vueltas y pues esperamos que la gente se divierta, la pista está muy padre, hay lodo, hay tierra, hay subidas, hay bajadas, entonces pues va a estar muy buena la carrera. Como hay mucha expectativa sobre esta quinta fecha, siendo que está dentro del bloque de la Getza Merlot, ¿qué otras sorpresas podría encontrar la gente que vaya a esta competencia? Bueno, mira, principalmente que se va a divertir porque las carreras en la tierra y en el lodo, se patinan los carros, se trompean, los Jeeps van a hacer algunas maniobras ahí en la pista y los Maverick van a hacer una exhibición de sus carros, el Club Mustang también va a ir, va a hacer una exhibición de sus coches y pues las competencias de las carreras del campeonato de horror van a estar muy peleadas, es la quinta fecha, hay un primer lugar ahorita empatado, los dos hermanos Arturo y René en primer lugar, entonces las mujeres, Daniela va en segundo y en primer lugar Brisa, entonces están peleándose los campeonatos todavía. Ha entregado de repente varios trofeos muy bonitos, en esta ocasión vas a tener algunos? Vamos a entregar trofeos a los tres primeros lugares, unos trofeos cromados que se nos las hace un patrocinador, se va a entregar reconocimientos y pues a todos los demás se les va a dar premios. Por último la invitación para que toda la gente asiste. Claro que si, este domingo 17 a las 10 de la mañana empiezan las actividades, revisión médica, revisión mecánica, entrenamientos y a las 12, 12 y media estarán empezando las primeras carreras y pues invitamos a todo el público, se trata gratis, va a haber comidas, bebidas, carpas, se va a divertir, nos la vamos a pasar muy bien. Con imágenes, la Banda Ucrecio informó, para MVM Deportes, Pablo Vázquez.